Bueno, aquí vamos a leer un poco de lo que nosotros escribimos en sus páginas, y no hay que ir bloqueado de lo que sale, se sale. Nosotros tenemos el rol de los pueblos en la construcción de las personas latinoamericanas y terribeñas. Los pueblos defienden y garantizan e impulsan procesos políticos, económicos y sociales de transformación. Esta defensa se hace desde diferentes dimensiones y más comunadamente. Es importante para nosotros, y en el proyecto oficina de la mesa, transversalizar los temas en el sentido de las discapacidades, cambios climáticos, migración, género, informalidad laboral, consulta y participación de los pueblos originarios, en primera voz, su género de derechos, educación, memoria, formación, producción nacional y emprendimiento nacional. Después hicimos una segunda palabra que trataba sobre la intervención, y sobre eso queremos decir lo siguiente. Necesidad de dispositivos específicos, que desde el gobierno nos mantiene y apoya la institucionalización de este espacio, destinando los recursos económicos y facilitaciones o gestiones para el funcionamiento entre el club y el club y el club. No queremos cualquier integración. Esta integración tiene distintas dimensiones y hay que abordarlas, y hay que abordarlas a todas. Además, nosotros queremos apoyar a los líderes y las generosas que llevan este proceso de cambio. Saludamos al presidente Nicolás Maduro y su bienvenida presidencia de la Argentina. Además, nosotros le damos a la Comisión de la Comisión de Marcosur este próximo mes. En este mes, respaldamos los procesos de paz en Colombia y hacemos denuncia del ataque y repudiamos el ataque al presidente Evo Corrales el día de la noche. Nada más que decir una mujer y un hombre y una persona y argentina. Nada más. Nada sobre nosotros y nosotros.